Aquí tienes una lista de 60 afirmaciones positivas, organizadas para ser repetidas durante 5 días, de lunes a viernes. Recuerda que la repetición constante y la creencia en estas afirmaciones pueden ayudarte a fortalecer tu mentalidad positiva. Día 1, lunes. Soy capaz de lograr cualquier objetivo que me proponga. Mi trabajo es valioso y tiene un impacto positivo. Agradezco las oportunidades que se presentan en mi vida. Tengo las habilidades necesarias para superar cualquier desafío. Merezco el éxito y la felicidad en todas las áreas de mi vida. Cada día, me convierto en una mejor versión de mí mismo, a. Estoy rodeado, a de personas que me apoyan y me inspiran. Mi determinación y persistencia me llevarán al éxito. Elijo ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Soy digno, a de amor, respeto y abundancia. Potencia tu vida con nuestro manual digital de afirmaciones positivas. Aprende a reprogramar tu mente, aumentar tu confianza y superar obstáculos. Obtén el manual en el enlace de la descripción del vídeo y recibe un póster digital de regalo para inspirarte todos los días. No pierdas esta oportunidad de transformarte desde la comodidad de tu hogar. Haz clic ahora y descarga tu manual completo con póster incluido. Día 2, martes. Soy dueño, a de mi tiempo y lo administro de manera eficiente. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas. Mi creatividad fluye libremente y me ayuda a encontrar soluciones innovadoras. Estoy en control de mis pensamientos y emociones. Atraigo relaciones positivas y significativas a mi vida. Me rodeo de energía positiva y me alejo de la negatividad. Soy capaz de adaptarme y prosperar en cualquier circunstancia. Mi pasión y entusiasmo son contagiosos. Cada día, me levanto con confianza y determinación. Mi potencial para el éxito es ilimitado. Potencia tu vida con nuestro manual digital de afirmaciones positivas. Aprende a reprogramar tu mente, aumentar tu confianza y superar obstáculos. Obtén el manual en el enlace de la descripción del vídeo y recibe un póster digital de regalo para inspirarte todos los días. No pierdas esta oportunidad de transformarte desde la comodidad de tu hogar. Haz clic ahora y descarga tu manual completo con póster incluido. Día 3, miércoles. Confío en mis habilidades y en mi capacidad para tomar decisiones acertadas. Soy un imán para las oportunidades prósperas. Me permito descansar y cuidar de mi bienestar físico y mental. Mis acciones están alineadas con mis valores y propósito. Me libero de la necesidad de compararme con los demás. Mi negocio está creciendo y prosperando de manera constante. Acepto los desafíos como lecciones importantes en mi camino. Soy una persona resiliente y me recupero rápidamente de los contratiempos. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos. Soy merecedor, ha de abundancia en todas sus formas. Potencia tu vida con nuestro manual digital de afirmaciones positivas. Aprende a reprogramar tu mente, aumentar tu confianza y superar obstáculos. Obtén el manual en el enlace de la descripción del vídeo y recibe un póster digital de regalo para inspirarte todos los días. No pierdas esta oportunidad de transformarte desde la comodidad de tu hogar. Haz clic ahora y descarga tu manual completo con póster incluido. 4, jueves. Mi capacidad para aprender y crecer es infinita. Cada día me siento más seguro. Hay confiado a en mí mismo. Mis acciones están alineadas con mis metas y visión. Estoy rodeado a de oportunidades para aprender y mejorar. Confío en el proceso de la vida y me abro a nuevas experiencias. Mi negocio atrae clientes ideales y se expande constantemente. Me permito celebrar mis logros, por pequeños que sean. Soy un imán para la prosperidad y la abundancia financiera. Mi trabajo es reconocido y apreciado por los demás. Soy una fuente de inspiración para los demás. Potencia tu vida con nuestro manual digital de afirmaciones positivas. Aprende a reprogramar tu mente, aumentar tu confianza y superar obstáculos. Obtén el manual en el enlace de la descripción del vídeo y recibe un póster digital de regalo para inspirarte todos los días. No pierdas esta oportunidad de transformarte desde la comodidad de tu hogar. Haz clic ahora y descarga tu manual completo con póster incluido. Día 5, viernes. Atraigo relaciones comerciales mutuamente beneficiosas. Mi negocio se destaca en un mercado competitivo. Me siento en paz y equilibrado, a en todas las áreas de mi vida. Confío en mi intuición y tomo decisiones sabias y acertadas. Mi trabajo es una expresión de mi creatividad y pasión. Acepto el cambio y me adapto fácilmente a las nuevas circunstancias. Mi éxito no tiene límites y continuamente establezco metas más altas. Soy un líder confiable y respetado en mi campo. Aprecio y celebro mi progreso, sin importar cuán pequeño sea. El universo está conspirando a mi favor y me brinda infinitas oportunidades. Puedes repetir estas afirmaciones varias veces al día o seleccionar las que resuenen más contigo. Recuerda creer en ellas y permitir que influyan positivamente en tu mente y acciones. Bienvenido o bienvenida al programa para maximizar tu efectividad diaria. Si estás buscando llevar tu productividad al siguiente nivel, tenemos una herramienta perfecta para ti. Hemos creado un PDF detallado con un plan de cada día, junto con un póster infográfico visualmente atractivo que te guiará hacia el éxito. En este PDF encontrarás las afirmaciones positivas organizadas estratégicamente para cada día de la semana. Además, hemos incluido consejos prácticos y técnicas probadas para ayudarte a aprovechar al máximo tu tiempo y energía. Cada día te encontrarás con afirmaciones inspiradoras que te motivarán y te ayudarán a mantener una mentalidad positiva. Para obtener este recurso valioso, simplemente dirígete a la descripción del vídeo y encontrarás un enlace directo donde podrás adquirir el PDF y el póster infográfico. Al invertir en este material, estarás invirtiendo en tu propio crecimiento personal y en el éxito de tus proyectos. No pierdas la oportunidad de optimizar tu día a día y alcanzar tus metas de manera efectiva. Haz clic en el enlace de la descripción y obtén tu PDF y póster infográfico ahora mismo. Estamos emocionados de ser parte de tu viaje hacia el éxito y la realización personal.